Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Antes de comenzar con lo que voy a desarrollar en el vídeo de hoy, quiero recordaros dos cosas. Tenéis disponible el curso de verano de baraja francesa. Finaliza el 4 de septiembre. Si os queréis apuntar, todavía estáis a tiempo. Os da tiempo para realizar el curso a vuestro ritmo. Y os recuerdo que finaliza el 4 de septiembre. Si os apuntáis ahora, podéis hacerlo con total seguridad de que llegáis al 4 de septiembre, porque mi compañero lo ha preparado para que hagáis a vuestro ritmo de una manera un poco más ligera, puesto que estamos en verano. Pero con el mes que queda de duración, todavía podéis llegar hasta el 4 de septiembre, que es cuando finaliza. Y otra cosa más. El día 5 de septiembre, comenzamos el curso inicial de Lenormand. Es un curso que yo os recomiendo, que no sería bueno perderse. Os lo recomiendo, porque vamos a comenzar a ver con bastante profundidad lo que son el tema de los insertos y los palos. Luego ya se irá profundizando en cursos más avanzados. Pero para que sepáis aplicar muy bien todo lo que nos dicen los palos con respecto a Lenormand. Tenemos información en nuestros mazos y muchas veces no lo hacemos caso porque no sabemos qué hacer con ella o porque otras veces está incluido el inserto francés. Entonces, bueno, pues este curso inicial vemos una serie de cosas muy interesantes desde el inicio, en el que no tenéis que tener ningún tipo de conocimiento previo. Es decir, no hay que venir sabiendo. Y llegamos hasta lo que es el gran tablero. Luego, a partir de ahí, desarrollaremos otros cursos para entrar en profundidad tanto en Lenormand como en el propio tema de los palos. Os recuerdo, el 5 de septiembre comenzamos el curso inicial de Lenormand. Con bastantes sorpresas para los alumnos. No lo voy a desvelar aquí porque ya hemos estipulado así que solamente lo van a saber las personas que se apunten a los cursos. Así que, sin más, os recuerdo otra vez que tenéis el curso de baraja francesa todavía disponible, que finaliza el 4 de septiembre y que comenzamos el 5, el curso de Lenormand, con los palos alemanes y muchas cosas muy interesantes que no vais a encontrar en internet. Por lo tanto, merece la pena. Muy bien, pues sin más. Hoy vamos a realizar una lectura de una persona que ha reservado una lectura extendida. Para ello voy a desarrollar un gran tablero con Lenormand. La pregunta que nos hace es la siguiente. Si se va a dar algo a nivel sentimental entre ella y un chico. No voy a dar nombres porque ya sabéis que nosotros otra cosa no, pero si algo mantenemos siempre férreamente es la discreción. O sea, da igual, ni vamos a dar iniciales ni vamos a dar nada. Ella ya sabe cómo se llama esa persona, entonces sobra dar aquí información que no viene al caso. Muy bien, vamos a ver si se va a dar algo a nivel sentimental entre esta chica y el chico que ya nos ha mencionado. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo lo coloco, ya sabéis, como siempre, ¿eh? Y luego ya le doy zoom y esas cosas, pues para centrar lo que es el tablero y ver bien las cartas. En el caso de que sea necesario darle zoom, pues le damos zoom. Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, bueno, os leo las cartas del tablero. Tenemos estrella, guadaña, luna, peces, anillo, cruz, nubes, serpiente, látigo. La carta que tenemos en el centro es la carta anillo. No sé si es porque ya hay una relación entre ellos. Puede ser de amistad o puede ser que se conozcan o que ya tengan trato. Pero nos dice que aquí ya hay algo. Lo que os digo, si está preguntando si va a tener algo a nivel sentimental, por lo menos ya algún trato un poco más avanzado que el simplemente conocerse, sí que hay entre ellos. Vamos a ver. Vamos a ir viendo un poquito qué nos dice el tablero. Ya sabéis que yo primero analizo siempre los palos. En qué cantidad está y qué nos dicen. Bueno, de corazones. Que el tema es sentimental. Tenemos aquí uno, dos y dos. Dos cartas de corazones. Y bastante arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver cascabeles. Pues tenemos otras dos. Está empatado. Y luego ya pues vamos a bellotas. Curiosamente, porque tenemos tres y dos, cinco. Es lo que predomina en todo el tablero de tres por tres. ¿Qué nos falta? Nos falta el palo de hojas. Al faltar el palo de hojas yo lo que deduzco, pues sabiendo un poco lo que es el palo de hojas y viendo las predominancias de otros palos que tenemos aquí, es que poco disfrute, poco estar bien y poca tranquilidad y bienestar. Sí que es verdad que al principio aquí se manifiestan unos sentimientos que no sé exactamente por qué en pasado se vieron cortadas ciertas expectativas y es como que ahora volviera cierta ilusión. De lo que tenemos también en línea de pasado nos dice que con respecto a ciertos planes trazados de futuro, de futuro no tiene por qué ser querer casarse, sino que igual ella o él o los dos tenían un planteamiento de futuro trazado. Bueno, pues si esto ocurre hacemos lo otro y esto y lo otro y lo demás allá, es decir, unas vistas un poco más allá. El dinero sí que tuvo bastante importancia en esto y aquí es cuando empezaron los problemas. Puede que a nivel económico no se pudieran hacer ciertas cosas o puede que a nivel económico, que el nivel económico fuera lo que, o el miedo incluso a no tener esa economía o a no mantener una economía, fuera lo que en cierto modo ensombreciera esos planes de futuro que ya aquí se manifiestan en pasado. Este pasado puede ser reciente, se lo digo para nuestra consultante, que esto haya ocurrido hace X meses o un año, o puede ser un pasado de más atrás. Como nosotros no preguntamos nada de nada y vosotros nos contáis lo que queréis, pues yo me voy a centrar en lo que sé, que es si esta persona, si esta chica va a iniciar algo a nivel sentimental, se va a iniciar algo con este chico. Aquí el tema económico, cierta estabilidad económica, parece ser que también ha traído problemas en pasado. Puede ser que a ella o a él, ¿de acuerdo? Yo me atrevería a decir que a él, pero bueno, ahí lo dejamos. Si analizamos ya un tema un poco de tiempo más cercano, más presente, podemos decir, ya sabéis que no me gusta encasillar pasado, presente, porque ¿cuándo acaba el pasado? Ayer, ayer a las 12 de la noche. ¿Cuándo empieza el presente? Ayer a las 12 y 1. Lo que estamos viendo en presente, que es que el tema este está un poquito enredado. Yo no sé si lo que os estoy diciendo aquí, se produjo un corte, o se produjo algo que partió aquellos planes en pasado y luego sí que se ha generado una nueva ilusión. Pero bien es verdad que hay cierta ansiedad porque se forme una pareja o se restablezca aquello que en un momento se corta. Lo que tenemos es el tema económico. Se está viendo afectado por ciertas cargas. El tema del compromiso, el atarse, el formalizar una pareja, yo jamás lo veo representado en el anillo. Lo veo como una relación que se establece, pero a cambio no está en el palo de corazones, está en el de bellotas. Por lo tanto, puede que esta relación, que esta chica desea tanto o ansía tanto, porque pregunta por ello, puede ser más una carga que un alivio o que a alguien, esta persona me refiero, que te haga el camino fácil. Lo que tenemos para un poquito más adelante es que las cargas permanecen. El tema de bien moverse con rapidez o poder dar pasos en poco tiempo, yo personalmente no lo veo. Es decir, veo que todas estas expectativas, estas ilusiones que puedes tener, no veo que se vayan a dar a un corto plazo de futuro. Si luego además analizamos que hay bastantes rompederos de cabeza con respecto a que la situación no está del todo clara y este látigo de aquí, con esa jota de bellota, yo lo que estoy interpretando es que igual este chico peca un poquito de inmadurez. No porque sea un niño, cuidado, sino porque la inmadurez está en cuanto a alguien que tiene que tener una madurez y una responsabilidad, pues no la tiene. Luego, no veo que vaya a dar mucho a la relación o vaya a aportarte una tranquilidad que puede ser con esta estrella, que es lo que deseas, tener un plan más tranquilo de futuro o tener unas expectativas más relajadas, con una relación más emocional, más sentimental, más afectuosa. Personalmente, es que no es algo que esté en mí el interpretar serpiente como otra persona. Lo veo más como enredoso. ¿Puede que haya otra persona? No lo sé, no nos lo ha dicho, tampoco es importante. Quiero decir, hay veces que habiendo una persona o que la otra persona tenga una pareja, hay relaciones paralelas que se dan. Luego, no siempre es un impedimento ni es un obstáculo. En este caso, yo lo que veo es que hay poca claridad, hay un enredo en cuanto a las intenciones, se quiere tener prisa por conseguir algo, pero a la vez hay ahí algo. Yo diría que en la cabeza de nuestra consultante, que tiene dudas o que tiene inestabilidad con respecto a los sentimientos o las sensaciones que le transmite esta persona en el caso de que quieran avanzar a hacer una relación. Porque posiblemente no vea hechos afectuosos hacia ella, declaraciones más románticas o más de cuidado, sino que esté un poco ahí como la expectativa de ver esta persona por dónde respira, ¿verdad? Yo veo que se queda en una ilusión, en un planteamiento, en algo con lo que ella sí que puede tener cierta expectativa de cierto logro, pero yo, fíjate, no veo que vaya a ser que fuera una buena idea, porque hay bastantes obstáculos, hay bastante palo duro, me refiero al palo de Bellota, y con respecto a los planes que tú tienes trazados de una relación y el querer ir deprisa, pues yo te diría que no vayas tan deprisa, si quieres, claro, haz lo que quieras, yo simplemente interpreto las cartas para ti, pero si estas cartas fueran para mí, yo no me metería prisa, porque se quiere avanzar, avanzar, avanzar en conseguir algo, que igual estás cavando ahí tu propia cruz, ¿no? por querer avanzar deprisa y por querer conseguir un objetivo que tienes posiblemente idealizado. Espero que te haya servido la lectura, esto no es para que te desanimes, simplemente deja ver el que muestras va de afecto, de intención, de interés, va manifestando, no te dejes llevar mucho por el entorno, no te puedo decir por qué lo normal no me lo dice, si se va a iniciar algo o no, pero la respuesta no es negativa, la respuesta no es no, tampoco es si te dice que observes todo lo que te he ido diciendo mientras te he ido desarrollando la lectura. Pues muy bien, muchísimas gracias por reservarnos esta lectura extendida, gracias por tu confianza, espero que te sirva, a veces no es tanto la respuesta que ansiamos, un sí, un no, sino lo que nos cuentan, sacarlo provecho y exprimirlo al máximo para sacar de ahí toda la esencia y lo que necesitamos saber, aunque no sea por lo que preguntamos. Pues muy bien, nos vemos en otro ratito, recordad, si queréis, si estáis a tiempo de apuntaros al curso de baraja francesa de verano que finaliza el 4 de septiembre, tenéis todo agosto para hacerle, finaliza el 4 de septiembre, no es que finalice el plazo de inscripción, finaliza el 4 de septiembre. Y el 5, comenzamos el curso inicial de Lenormand, si queréis leer como yo, o mejor, porque la idea no es que leáis como yo, sino que leáis como vosotros, sacaros las herramientas que tenéis, daros cuenta del potencial que tenéis para desarrollar este tipo de lecturas y otras, apuntaros, todavía estáis a tiempo, es un curso con plazas limitadas, ¿de acuerdo? Ahí ya tenéis toda la información en la web y si no, nos mandáis un mensaje y os contestamos con todo el cariño al mundo. Muchísimas gracias, nos vemos otro día y muchas gracias también a esta chica que nos ha reservado esta lectura. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.